Bienvenida a nuestra sección Mejada Nache, bienvenido a Pocas Pulgas, entonces arrancamos ya nomás con la asociación Bicho Feliz, que son estos gatitos hermosos que tienen, que están aquí en pantalla se dedican a rescatar gatos y perros en situación de emergencia, actualmente tienen 49 nivelitos en tránsito y hoy presentamos a Cliff, a Finn, a Milly y a Gulp, mirá todos los gatitos que te estamos mostrando que están en adopción ya bichofeliz.org, en Facebook lo buscás como asociación Bicho Feliz y en Instagram como Hola Bicho Feliz allí tenés todas las maneras de comunicarte, de adoptar gatitos, que está muy bueno también así que hoy queríamos mostrarlos a ellos para que sepas que tienen muchos gatitos en adopción que pueden ser tuyos, que no tienen necesidad de comprar nada y que no tienen necesidad de nada más que adoptar a un animalito para que hagas feliz tu vida, así que felicitaciones a la gente de Bicho Feliz por estar con nosotros y por todo el buen laburo que hacen vamos con otro más, ahora tenemos el refugio Corazones Vagabundos que te queremos mostrar y presentar hola Vale, la voluntaria de la protectora Corazones Vagabundos de San Antonio de Areco nos encontramos en el predio del basurán, donde tenemos alrededor de 30 perros y el resto de ellos están en casas de tránsito el refugio está infectado de enfermedades como de parvo, mosquillo y hepatitis es una de las razones por la cual no traemos cachorros ni perras preñadas al predio también tenemos gran invasión de plagas como de ratas y moscas y hay que destacar que también somos los voluntarios quienes estamos en contacto con ellos muchas gracias, mientras pasaba el tren, pobre Vale, con el perrito en brazos ahí hermoso, hermoso, muy bien, para ayudar con ellos se necesita de todo obviamente alimento balanceado, dinero, correas, mantas, artículos de limpieza, de todo para desinfectar y para laburar, así que esta es Valeria la que te acaba de hablar acá, fenómena, Refugio Corazón del Vagamundo tiene cuenta en Facebook y en Instagram los podés buscar como te estamos diciendo y también podés hacer tu donación a dicha cuenta gracias a todos por escribirnos y directamente, muchas veces me preguntan yo los derivo a Mejor de Noche o a la arroba pocas pulgas guión bajo C9 quiero decir, no nos pidan permiso porque nosotros queremos mostrarlos a todos no me pregunten si podemos, no, ustedes mándennos la info que nosotros los vamos a ir mostrando uno a uno siempre para colaborar con todos los refugios que hay en el país porque todos necesitan un montón, porque hay 20 millones de perros de verdad en situación de calle en toda la Argentina, algo que queremos terminar con el tiempo y con los años, con lo cual ustedes escriban, no sin miedo, pásennos toda la info que nosotros los vamos a publicitar acá para que sea de ayuda y para que la gente pueda verlos y decir, bueno, colaboro con 50 pesos, con 100, con 200, con 500, con lo que tengo o sabés qué, no, tengo todos estos artículos de limpieza porque mi marido trabaja en la fábrica no sé qué, los tiene gratis, tomá, te los llevo, o una manta, o un colchón, todo, todo es muy útil para, en este caso, Refugio Corazones Vagabundos que te estamos presentando y por último nuestros amigos de Refugio Don Torcuato también liderados por Patricia Bianchi que siempre tiene una cantidad enorme de perritos, ustedes los vieron hace poco en nuestro programa que trajeron a tres nenas, a Reina, a Azul y a Frida y trajeron dos gatitos, Coco y Lolo, bueno, aquí los tienen un montón de caniles separados por el momento, después los perritos pasean durante todo el día, están ahí y demás el refugio siempre necesita mucho, hay una cantidad enorme de perros y gatos casi 400 en total, abandonados en situación de calle muchos con, este, con este, ¿cómo se llama? recién operados, con cirugías fuertes, con posoperatorios costosos entonces hay mucho por hacer siempre, mucho dinero por poner y demás allí tenés todos los datos de Refugio Don Torcuato para colaborar con nosotros y con ellos y todo lo que te digo siempre, si no es dinero, lo de siempre alimentos, remedios, correas, colchas, artículos de limpieza, todo, todo sirve y ¿sabés qué sirve mucho también? Tu tiempo, tu tiempo como voluntario si querés ir y conectarte y ver el lugar y ayudar a limpiar y sacarlos a una vueltita y darles un abrazo ellos que son todo amor, necesitan de la gente buena como todos nosotros que quiera los animales para poder seguir adelante con las vidas dignas Refugio Don Torcuato, muchas gracias señores este ha sido el Pocas Pulgas de hoy